Nuevamente Eduardo Cervantes con un tutorial de la billetera Coinbase Bueno, este tutorial va dirigido principalmente a las personas hispanoparlantes o latinos que radican en países como Canadá, Estados Unidos y España Esta billetera les va a servir mucho para adquirir y vender algunas de las criptomonedas más populares como el Ethereum, el Bitcoin y el día de hoy se las quiero promover Esta es una billetera que he estado compartiendo con algunas personas que están principalmente en Estados Unidos ya que cuenta con un almacenamiento seguro y bueno, ha comprobado ser una de las más seguras ha movido ya varias cantidades de, una cantidad importante de dinero está en 32 países y ha apoyado a más de 20 millones de clientes esta cuenta, se crea tu cuenta, se enlaza a tu cuenta bancaria y ya puedes comprar y vender Bitcoins o las criptomonedas que está manejando actualmente también cuenta con una app que puedes descargar y puedes tener ahí en la mano tus datos importantes no me quiero extender, les voy a compartir los países donde está actualmente disponible que sería Asia me gustaría que checaran la liga aquí arriba la liga chequen la liga y puedan entrar ustedes directamente aquí de este lado, de la extrema derecha se puede ver de qué forma se puede utilizar la billetera pero me voy a enfocar con la gente hispanoparlante vamos a ir a la página donde dice España por ejemplo aquí dice España se pueden hacer depósitos tarjeta de crédito, débito y cuenta bancaria si, entonces sirve muy bien para la gente que está en España en Norteamérica, Canadá este, únicamente tarjeta de crédito, débito y en Estados Unidos es muy importante para esas personas que quieren hacer negocios con criptomonedas se puede ligar a la cuenta bancaria depósitos, tarjetas de crédito, débito entonces, este, es una excelente herramienta para esas personas que están buscando una billetera que cumpla con los requerimientos necesarios no solo para subir dinero a las plataformas sino también para cobrar sus beneficios eso es todo por mi parte muchas gracias por su atención buenas tardes, buenos días, buenas noches se despide Eduardo Cervantes dejo la liga de registro debajo de este video si te gustó el video dale manita arriba si no, no pasa nada están amigos como siempre este visita mi página de Facebook tengo otras tengo algunas opciones de negocio que puedes por las que puedes optar si te gusta hacer negocios de criptomonedas hasta luego gracias